Arriba y se manta acá No es chicha ni limón, se lo pasa manoseando, caramba, samba, su dignidad Usted miro ya no es nada, no es chicha ni limón, se lo pasa manoseando, caramba, samba, su dignidad La fiesta ya ha comenzado y la cosa está que arde, usted quiere más que dar, se quiere adueñar del baile Totala no se fue a ti y no hay olor que se le escape, totala no se fue a ti y no hay olor que se le escape Usted no es nada, no es chicha ni limón, se lo pasa manoseando, caramba, samba, su dignidad Usted no es nada, no es chicha ni limón, se lo pasa manoseando, caramba, samba, su dignidad Si queremos más fiesto, primero hay que trabajar y tendremos pantalitos, abrigo pa' mi amistad Y si usted no es nada, no es chicha ni limón, se lo pasa manoseando, caramba, samba, su dignidad Usted no es nada, no es chicha ni limón, se lo pasa manoseando, caramba, samba, su dignidad Ya déjese de patilla, venga a remediar su mal Si aquí debajo del poncho, no es nada, no es chicha ni limón, se lo pasa manoseando, caramba, samba, su dignidad Usted no es nada, no es nada, no es chicha ni limón, se lo pasa manoseando, caramba, samba, su dignidad Se lo pasa manoseando, caramba, samba, su dignidad Se lo pasa manoseando, caramba, samba, su dignidad